¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Logramos, logramos saber que ayudando, soy más feliz que cuando me ayudan a mí, ¿no es cierto? Uno siente una satisfacción, ves la carita, cuando uno lleva a veces algún cariñito, algo en los ojitos, que se pone el otro. Estás pagado, no necesitas que te vayas con dinero, ni siquiera que te digan nada. Y nosotros también, cuando nos hacen un obsequio, ¿cómo somos? Reaccionamos con amor, o no, ya gracias. No, de adentro, hermano, la persona a veces no tiene nada, no tiene nada que le hagan un cariñito, que le den una muestra de amor. Y está esperando tu sonrisa, está esperando a lo mejor un abracito. Gracias a Dios ya nos podemos dar, ¿ya? Así que en el amor del Señor es maravilloso, hermano. ¿Cómo se siente? Acá nosotros en el grupo, en nuestro Jardín para Dios, al servicio del amor. Y la gente se va, cuando llega, les llama la atención y se abraza cariñoso, esa cosa que no, que no, ah, hola, hola. No, con amor, se siente, se siente el amor del Señor y lo dicen y vuelven. Y ellos dicen que llegan a su casa y tratan de hacerlo, les cuesta porque la gente los mira un poco feo, pero van dándose en cuenta que es importantísimo, ¿ya? El amor del Señor, la entrega del Señor, el servicio del Señor, la paciencia del Señor. ¿Cómo nos tiene paciencia? Y veamos, y veamos hoy día, y seguimos la invitación a la ayuda mutua en Gálatas 6, que ya estamos terminando. Y veamos que el Espíritu Santo nos ayude hoy día a ver qué nos dice en Gálatas 6, 4. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción y no el comportamiento de otros. Pues cada uno debe llevar su propia carga. Palabra de Dios. Que cada uno examine su propia conducta, hermanos queridos. Me llega el recuerdo de un sacerdote que estábamos hablando sobre las confesiones. Y él le explicaba, ya que muchas veces, él sale y le puede decir, mira, Juan, María, Pedro, Soledad, pueden irse porque ya se confesaron. Porque la persona que fue y que estaba en el confesionario, se confesaba las culpas de ella, que yo soy porque Juan dijo esto. Es que ellos me dijeron, pero ella no, pues. Ella es una santa. La culpa de los demás. Y no, hermanos queridos. Es examinarme yo. Si la María o Juan me quita la paciencia, no es que ellos sean culpables, sino que yo no tengo paciencia. Que si ellos me quitan la paz, no son ellos, soy yo que no tengo paz. Pues la paz depende del mundo, la paz depende de los demás y la paz depende del amor que yo tengo al Señor en mi corazón. Esto es tan importante. Examinemos nuestra conducta, no la del otro. El otro ya va a tener que confesarse, el otro va a tener que, pero es nosotros. Por eso nos cambiamos. Porque siempre nos disculpamos y le echamos la culpa a los demás. ¿Ya? Y nosotros tenemos que llevarnos, no cargársela al otro. Esa vida de no, que el otro lo haga, que el otro haga esto. Y el otro tiene la culpa. ¿Y yo cuándo? Por eso sí, güey. Me duele una muela, ¿no es cierto? Y voy al dentista y no le digo que me duele la muela. Y no, no sé. ¿Cómo sabe el dentista qué me va a sacar, qué muelita me va a sacar? ¿Cómo el Señor? Yo le... Quiere estar alto suficiente y Él me respeta. No hago nada y no puedo hacer nada si yo no lo dejo. Así que hoy día pidámosle nuestro, ya casi fin de mes, ¿no es cierto? Pidámosle al Señor que me ayude a ser valiente, valiente conmigo y reconocer mis errores, mis yayitas que yo tengo para poderlas corregir y se las entrego a Él. Y con Él voy a poder salir adelante. Así que Señor, ayúdame a ser cada día mejor. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias Y así cantar himnos en tu honor, anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias Al son de instrumentos de cuerda, con música suave de arpa y de salterio Al son de instrumentos de cuerda, con música suave de arpa y de salterio Oh Señor, qué grandes son tus obras, qué profundo tus pensamientos, qué feliz oigo tus acciones Oh Señor, qué feliz oigo tus acciones Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Y viertes perfume sobre mi cabeza ¡Vamos a trabajar! Y viertes perfume sobre mi cabeza ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡A trabajar! ¡Vamos a trabajar! Gracias por ver el video